...y estaba el jefe de zona del dominio en las dos reuniones. En ningún momento me dijo problemas. Sí me preocupó que subió la policía, Carolina, la jefa que estaba acá de todos los policías, y que le acababan de decir el Chauda y la gente afuera que no le iban a proveer más combustible a Defensa Civil ni a Bosques como medida de fuerza. Me parece que eso ya excede todos los límites porque realmente el operativo del incendio fue exitoso, el secretario Bosques lo manejó bien, y ayer fuimos personalmente con el director de Defensa Civil, a la ministra de Familia, a la jefatura de zona, se los presenté personalmente, a Roberto, el jefe de zona, a Juan Chaura, que estaba con él, y le dijimos que todo lo que había en vialidad estaba a disposición de este operativo, que era la vía número uno. Lo único que había que hacer... Que iban a sacar las máquinas también, dijeron. Y hoy dijeron eso, y que no le iban a dar combustible, entonces están mezclando las cosas. Yo puedo responder todo lo que quieran en vialidad, pero por qué tiene que responder la ciudadanía es que él, o salir damnificado por suerte, ya está casi aplacado, el incendio está controlado, ya se apagó. ¿Pueden haber sanciones por esta situación de parar las máquinas? Y ahora quedó todo registrado, la policía va a tener que declararlo, no sé si llegó, va a venir el fiscal de Estado, va a registrar y a tomar nota de todo. Yo creo que hay que dejarlo asentado. Una cosa es que hagan reclamos, yo pongo la cara, que venga Chaura con todo lo que quiera, hablamos con respeto, en buenos términos, pero no por eso tiene que la Secretaría de Bosque o Defensa Civil o la Municipalidad, le proveímos el combustible ayer a todos, hoy cargaron algunos y ahora le dijeron que no pueden cargar más. Después lo salió a desmentir, pero se lo dijo la policía, a mí me lo comunicó la policía, no me lo comunicó un empleado, o lo escuché por un WhatsApp, y eso me preocupa. ¿Pero la primera vez que lo vieron ahí en la mañana, ellos dicen que en ningún momento hubo ninguna agresión contra vos? Pídanle las grabaciones y Chaura graba todo. Están las grabaciones completas, pídanle las grabaciones. El que me dijo que me iba a venir a patear a mí es Pablo, no sé cómo Pablo, no sé lo que hicieron, de barrito, un maquinista. Directamente que iban a venir a cabo o a Juan Rawson y amenazar, pero no me extraña que hagan eso, ya me han amenazado a mi familia, tuve que dejar denuncias formales en Rawson para poder rebordar a mi familia, así que no me extraña que vengan a violentar. Por algo quería que bajen, ¿y por qué no querían subir? Si hay cuatro o cinco representantes delegados que los invitamos a subir y no quisieron subir para que después bajen y comuniquen a todas las ciudadanías que lo he conversado, alguna intencionalidad había abajo. Y aparte el nivel de violencia con el que subieron se lo pueden preguntar a la policía, se lo pueden preguntar a la gente de acá que estaba presente. Ahora, si te viene su voluntad, sostenerse. O sea, usted sigue en el cargo. Ellos piden la renuncia, pero usted no va a renunciar. ¿Pero por qué te va a renunciar? No, no, digo, ellos es lo que piden. Mi planteo es si usted va a estar en este lugar y ellos en qué momento se va a dialogar o cómo imagina que puede seguir esta situación. El gobierno, por parte nuestra y por parte de gobierno, estuvo siempre abierto. De hecho, están reunidos, ahora no sé si se irán reunidos, Carlos Milani, que es el secretario general y es el jefe de Cháula, están reunidos en Rawson. Hoy teníamos una reunión con el gobernador Milani y los delegados allá, y estaba invitado él también. No fueron, pero no fueron porque el jueves pasado tuvimos una reunión con Mariano Orcioni, Carlos Milani, el delegado de Gaiman y el de Madrid, y fue una reunión positiva. Quedamos en que el primero de marzo entraban los dos ingresantes estos famosos que no pudieron ingresar, 40 concursos más esta semana, yo les llevaba una propuesta de trabajo, el gobernador les iba a dar una fecha de pago de, se le den dos tramitos de cláusula gatillo, pero terminó la reunión y decretaron paro, por lo cual quedáramos todos descolocados. Lo del pago trasero y descaronado es otro tema y eso lo entiendo. Pero lo de los concursos y un montón de cosas, ¿cómo vamos a hacer ingresar a 12 personas a Vialidad saltando un portón porque están de paro? No, 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 hay cosas que no cuadran y eso es lo que yo quiero charlar y no quería, Chaula, quería que baje nada más. No, 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 no.